¡Suscríbete al canal! Sentí la muerte Como si la muerte rondara por esta casa de nuevo Severiano Severiano, mi amor, es que ¿Acaso llevamos alguna maldición en la sangre? ¿O es solo el odio? Ese odio inmenso que se va a convertir en dolor En mucho dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres una perdida! Mamá, mamá, no me digas eso ¿Qué quieres entonces que te diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que te aplauda y te felicite por andar a estas horas Dios sabe dónde? Te comportas como una mosquita muerta con tu madrina Pero segurito que te andas revolcando con José María ¿Sabes qué? Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar nunca. Pues hazlo. Hazlo, pégame si eso quieres, pero te están diciendo puras mentiras. Son mentiras, mamá. Además, ¿te atreves a decirme mentirosa? ¿Por qué quieres pegarme? Tú sabes que no es verdad lo que dices. Yo no me ando revolcando ahí con José María ni con nadie. Pues ya te recordaré el día que me salgas con una barriga de este tamaño. Ay, pero si apenas tengo 15 años. ¿Cómo crees que yo voy a andar ahí y yo... Pues más o menos en esa edad tenía Cristina cuando... Mira, vete de una vez a tu cuarto a dormir. Ándale, ándale. Ya me tienes harta, ándale. Sí, ya me tienes harta, ándale. Sí, ya me tienes harta, ándale. Ya me tienes harta, ándale. No, no, no. ¡Gracias! ¿Quién está aquí? ¿Federico? ¿Eres tú, verdad? Contéstame, Federico. Sí, soy yo. ¿Por qué estás en mi recámara? Quería... Quería hablar contigo. ¿Cómo sé que te despiertas temprano? Que no vuelva a suceder. No quiero que entres a mi cuarto otra vez sin mi autorización. ¿Lo oíste? No quiero. Esto es absurdo. Soy tu marido y eres mi mujer. ¿Eres mi marido? Porque me engañaste para que me casara contigo. Soy tu mujer porque me violaste. Yo nunca me entregué a ti. Nunca te he querido ni te querré. Que te quede muy claro. No te preocupes. Yo tampoco te quiero. Dime de una vez que quieres y ya vete. Vine a hablarte de un asunto de Carlos Manuel, pero si estás tan molesta. No, tú sabes que yo aprecio a Carlos Manuel. Así es que dime qué es lo que pasa con él. Quiere casarse. Quiere casarse con Débora Falcón y tú tienes que ayudarme a impedirlo. ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer es tu amante? Eso lo sabe todo el mundo, hasta yo. No solo tengo que soportar tu ceguera, sino también tus celos. He repetido hasta el casercio que Débora no es mi amante. Es que no entiendes. Mi preocupación es que he gastado demasiado dinero en convertir a Carlos Manuel en el gran médico que es para que ahora venga a enamorarse de una cualquiera que ni vale la pena. Como si se pudiera mandar en el corazón de los demás. Mira, piensa lo que quieras, pero Carlos Manuel se va a olvidar de Débora y así será. De lo contrario, Carlos Manuel se va a arrepentir de llevar mi sangre. ¡Un Rivero es siempre un Rivero! Ay, niño, levantado tan temprano y desayunando en la cocina. Ay, apúrense con esas tortillas. La que se va a armar con el patrón dos pedricos y se enteran. No te apures, Vicenta. Me siento muy a gusto aquí. Ay, no cabe duda, no cambias. Por gracia de Dios eres el mismo. Ay, me acuerdo cuando eras chiquito. No sabías estar en paz, ¿eh? Yo también me acuerdo con mucho cariño de mi infancia. Fui tan feliz aquí. No sabes cuánto extrañaba este lugar mientras estuve estudiando fuera. Lo único que pensaba era regresar. Bueno, también regresar para poder operar a mi tía Cristina y que recuperara la vista. Ay, mijo, a la pobre señora Cristina la rodean cosas tan desagradables. A veces hasta he llegado a pensar que es mejor que se quedara ciega. Vicenta, ¿cómo puedes decir eso? Uf, si tú supieras me entenderías. Recuerdo mis palabras, hijo. Ojos que no ven, corazón que no siento. Sobre todo a mediados del siglo, la liberación femenina ha... Ay, perdón, perdón, perdón. La liberación femenina ha logrado dar a la mujer un sitio muy importante en las ciudades de todo el mundo. Un momento, Marcos, por favor. ¿Qué pasa ahí? Ay, maestra, pues es que Lagos y este nos están molestando. Sí, no es cierto, maestra. Guarden silencio, por favor. Sentados. Si se dan cuenta en el párrafo que leyó Marcos, el libro habla de las sociedades modernas y de la igualdad de los derechos del hombre y la mujer. Continúa, Marcos, por favor. Así que María del Carmen entra muy temprano a la escuela. Esa muchacha es como un tigrillo. Sí, es como el único lugar que conoce es el pueblo. Nunca ha salido de las fincas, se ha creado como un animalito. Si no fuera por la señora Cristina que se ha empeñado en que estudie, estaría peor. Me llama la atención cómo la quiere mi tía Cristina. Bueno, María del Carmen, se ha ganado ese cariño a la buena. Eso es muy cierto. Buenos días. Buenos días. Ay, siéntese en el comedor, doctor. Ahorita le sirvo su desayuno. Preferiría desayunar aquí con Carlos Manuel si no tienen inconveniente. Ay, doctor, si don Federico se entera que yo le estoy sirviendo a sus visitas en la cocina, me corre, doctor. No sea para tanto, mujer. Dame una de esas tortillitas recién salidas del tomar. A ver, vamos a comer. Bueno, 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 mira, aquí está. Ahí hay salsita, doctor. Muchas gracias. Sí, sí. Cuidado con la salsa, doctor, porque está brava. Tendré cuidado, no te preocupes. Me imagino que a esto te referías cuando decías que extrañabas a la finca, ¿verdad? Sí, doctor, a esto mismo. Al sol brillante, al aire transparente, al olor de campo, a las flores. Y al olor de la pasión, ¿no? Ojalá de tropeco, a rientes, únicas, ¿eh? ¿Puedo unirme a la conversación? Ay, a ver, niña, vete por aquí. Perdón, perdón, Cristina. Tía, el doctor se ruborizó. Y me sorprende porque es un hombre muy seguro de sí mismo. Bueno, no me penes más, muchacho. Nunca pensé que entraría Cristina en la mitad de nuestra conversación. Ay, por favor, doctor, no se mortifique. Efectivamente, las mujeres de esta tierra son únicas, famosas por su belleza. Usted es la mejor muestra. ¿Dónde están metidos? Vaya, vaya, vaya. Qué bonito cuadro familiar. ¿Y por qué no me invitaron? ¿O es que acaso estorbo? Chóquenla, Agus, no lo soporto. ¿Ya se fijaron que la trae conmigo? Ay, soy pesado, no le hagas caso. Mira, lo que pasa es que él dice que tú te crees mucho siendo la hija de una criada. ¿Qué mala onda eres, Epaquita? Ay, yo, ¿yo por qué? Ay, ¿yo por qué? Pues sí, pues yo nada más repito lo que Agus dijo. Ay, no, no discutas, no discutas, total. Pues sí, es cierto, ¿no? Además, a mí no me molesta. Pues sí. Bueno, pues también dice que tú ya ni la muelas, ¿eh? ¿Yo? Pues sí. Que si reprobaste el año pasado, pues mejor ya deberías de ponerte a trabajar. Ay, pues fíjate que reprobé porque me tuvieron que operar. Pero aún así regresé porque quiero estudiar una carrera, fíjate, además, ¿a ti qué te importa? Ay, bueno, ya, 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 nos vemos, ¿eh? ¿Qué te parece si se da la seca? No, no me hagan caso. Estoy segura de que todo lo que dice es cosa de ella. Sí. ¿Cómo le tiene envidia a María del Carmen? Ay, pues sí. Y con su pan se lo coma. ¿Esa babosa se equivoca? Si cree que el ser hija de una criada es un insulto para mí. Claro. Yo conozco mi lugar y además respeto a todos. Eso sí es cierto. Niña, vámonos, vámonos a estudiar. Ay, sí, me cago. Sí, sí, déjalo ahí, déjalo ahí. Anoche estuve pensando en la invitación que te hizo Marcelino para ocupar su puesto, tío. ¿Tú, presidente municipal? ¿No te da gusto? ¿Por quién quieres que me dé gusto? ¿Por ti? Como ves, a tu tía le molesta todo lo que a mí me entusiasma. Por eso me sorprende que hayan hecho tan buena amistad, doctor. Usted y mi esposa se han entendido tan bien. Lo dice usted en un tono como si le molestara. Por favor, doctor, ¿por qué clase de hombre me toma? Está bien que soy ranchero, pero tampoco soy un hombre atrasado. Yo sé lo que tengo y lo mío siempre he sabido conservarlo a costa de lo que sea. De lo que sea. ¿De verdad, mi amor? Sí, doctor, esta llego es mansa. Puedes montarla con confianza. Gracias, Artemio. Quiero dar una vuelta por la hacienda, por el río. Vaya, sin temor, doctor. Doctor, sería mucho abuso de mi parte si le pido acompañarlo a montar. ¿Usted cree que pueda hacerlo, doctor? Cristina puede hacer cualquier cosa que se proponga. Y ella lo sabe. Artemio, ensilla mi caballo. ¿Cómo no, patrona? Yo la cuidaré, Cristina. Le prometo que a mi lado nada le pasará. Se lo prometo. María del Carmen, quise darte una sorpresa. Abrázame, que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Quiero corresponderte de una forma o una a diario. Amor, yo nunca del dolor he sido partidario. Abrázame, que el tiempo pasa y ese no se detiene. Abrázame, muy fuerte, amor.